Buenos días pueblo de Ticuantepe, nos encontramos aquí en este momento en el mercadito de Ticuantepe, Francisco Carmona, donde estamos ofreciendo al pueblo en general de los productos que ya ustedes pueden ver y también al mismo tiempo queremos agradecer a nuestro buen comandante Daniel Ortega, ese hombre que sabiamente ha podido guiar a este país como gobernante y a nuestra alcaldesa también. Agradecemos por estar aquí en este trabajito digno, porque antes no lo teníamos este trabajo y ahora de este trabajo podemos decir que entra ya algo a nuestro hogar. Buenos días a todos y todas, estamos aquí en el mercado municipal Francisco Carmona de Ticuantepe, la clínica naturista Alegría por Vivir, le está ofreciendo todo tipo de medicamentos para toda clase de enfermedades, brindamos los servicios de masaje y consulta. Mi nombre es Marta Torres, estamos aquí atendiendo de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde.